Ay mamá, llegó el comemulo Toda la gente que están criticando Que esa mujer me lo está dando Que no la amo, que no la quiero Que estoy con ella por su dinero Y su marido está trabajando Y esa mujer vive gozando Que ella lo goza con disimulo Se lo da todo al comemulo Soy comemulo, soy comemulo Yo me lo como con disimulo Soy comemulo, soy comemulo Pa' que lo niego si soy un chulo Soy comemulo, soy comemulo Yo me lo como con disimulo Soy comemulo, soy comemulo Pa' que lo niego si soy un chulo Música Tu consentido, Navy Dile que mande Que hay los chelitos Pa' que no sufran Los muchachitos Quiero unos tenis Nueve de marca Voy pa' la disco Y me hacen falta Voy pa' la disco Con mi jevita Voy a gozar Mi muchachita Me como el mulo Y al pichirri Le doy caricias La hago feliz Soy comemulo, soy comemulo Yo me lo como con disimulo Soy comemulo, soy comemulo Pa' que lo niego si soy un chulo Soy comemulo, soy comemulo Yo me lo como con disimulo Soy comemulo, soy comemulo Pa' que lo niego si soy un chulo Y así encontré Lo que quería Me saca el premio La lotería Esa mujer Me está gustando Yo te la gozo Tú trabajando Esa mujer Si me conviene Vivo con ella Tú la mantienes Soy comemulo, soy comemulo Yo me lo como con disimulo Soy comemulo, soy comemulo Pa' que lo niego si soy un chulo Soy comemulo, soy comemulo Yo me lo como con disimulo Soy comemulo, soy comemulo Pa' que lo niego si soy un chulo Que te mande unos tenis nueve Pero ese muchacho lo que tiene son tres años Eso está raro